Amigas amigos en el planeta de los DJs bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en vuestro canal de youtube soy Jordi Max voy a estar con vosotros unos minutitos en los que vamos a explicar hoy cómo se hace un QE cómo se genera cómo se crea cómo 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 tenemos un QE y qué es un QE pues un QE es ese archivo normalmente nosotros decimos QE y asociamos QE con Hot Cue y no tiene nada que ver vale es ese archivo el QE que marca le indica a un reproductor dónde están las pistas en un en un determinado track por ejemplo si grabamos una sesión hace diez años veinte años pues no teníamos de repente cómo generar esto y no teníamos tampoco un software que nos fuera dando digamos en cierto modo la de una generación automática el QE la hoja de QE no hay que hacerlo a mano entonces hay un montón de métodos evidentemente un montón de programas que hacen esto pero hoy vamos a enseñarte cómo se hace esto a mano a pelo pelón porque no vamos a usar un programa pudiendo hacerlo con un programa bueno si podemos usar uno no vamos a usar uno de hecho pero vamos a usar sobre todo el cerebro el de la aplicación cerebro le vamos a dar trabajo y por qué pues porque viene muy bien que aprendamos también cómo se hace esto las tripas conocerlo de dentro porque lo fácil es utilizar un programa entre comillas lo fácil porque resulta que estaba mirando algunos programas para generar QE son un peñazo literalmente y sobre todo cuando tenemos en la pista larga la pista larga nos produce mucha ansiedad generar un un QE con él porque porque hay que ir cortando y troceando entonces en vez de hacer todo eso vamos a hacerlo manualmente y te voy a enseñar cómo se hace lo primero vamos a abrir nuestro AIMP que lo tenemos por aquí lo estás viendo y tengo aquí pues mira una sesión que se llama latin beats 4 la grabé hace ya un tiempo porque mira lo que había por aquí el pajaritos en el aire el pito el bambino en compañía y esto todo evidentemente pues tiene un datos porque una cosa aunque ver vale bien vamos a echar un vistazo rápido que qué es esto bueno pues esto te cuento esto es un archivo que yo lo tengo asociado aquí en aquí lo tengo asociado este archivo no sé de cuándo será pero bueno mira 2014 eso si no tenía dos días precisamente vale modificado el 14 lo hemos abierto hoy tal bueno pues lo interesante de esto es que está asociado a este otro este otro es el archivo de audio pelado pelón sin ningún tipo de referencia si nosotros vamos a hacer una cosa muy buena ahora si es que vamos a renombrar este este para que no lo encuentre tú dirás como que para que no lo encuentre sí sí para que no lo encuentre o este mismo le vamos a llamar 4b con llamarle 4b ya no lo encuentra entonces si yo lo arrastro ahora que vaciamos esto lo arrastro aquí me encuentro con una sesión de 58 minutos 13 segundos que no sé si a ver empieza con los pajaritos en el aire pero no sé exactamente qué es lo que tiene como empezamos a crear esto primero entender un poco la estructura de un cubo un pues un archivo como decía de texto que tiene como finalidad indicarle bueno usar reproductor que sea en este caso alain oye cómo hago yo para poder saber todo lo que tenemos por aquí bla 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 y toda la película no hay que desesperarse vale la primera que yo hice un fue la primera fue hace ya muchos años y tarde más o menos lo que se tarda en hacer la sesión incluso creo que hasta más primero porque busqué lo más fácil que era un programa donde encuentro un programa busque busque probé y de todos eran súper raros super feo los programas como te decía anteriormente era complicado entonces dije a mano y como hago uno a mano si no tengo ni idea de esto bueno la primera manera de hacer algo a mano cuando uno no tiene mucha idea del tema es copia pega y como es copia pega pues yo pillé un cue que estaba hecho mire la estructura y me puse a editar como se edita un cue lo primero esto viene bien la explicación porque tengo la lista que esta es la lista de las canciones vale ya sé cómo se llaman evidentemente las canciones tú conoces los nombres y tal pero aquí no hay ni versiones ni nada aquí hay lo que hay la lista es esa y eso es lo que hay entonces yo con esa lista puedo crearlo aquí en el blog de notas sin necesidad de ningún tipo de programa porque utilizo no te pad plus plus bueno porque es un editor de textos bastante más decente que esto y a mí me gusta bastante más evidentemente cada uno va en el gusto si quieres puedes hacerlo aquí si quieres podemos hacerlo aquí voy a decir aquí para que lo veas en grande porque lo que quiero es que lo veas después tenemos que tener en cuenta que este archivo lo que no lo que le va a permitir a los programas es conocer información acerca de las pistas que tienen que grabar o reproducir según sea el caso así que tenemos que indicarle cómo y esto es lo que viene importante vamos a poner la sesión la sesión se llama latin bits 4 nosotros ya tenemos armado un cue como lo hacemos podemos armar un cue podemos hacer la opción corta que es enseñarte cómo queda un cue armado y la opción larga que es crearlo nosotros lo primero evidentemente que tenemos que crear es como vamos a ver quién quién ha creado esto pues esto vamos a hacer aquí un poco vamos a ver unos guapetes lo ha creado el performer performer que es un espacio importante y ahora las comillas que están encima del número 2 hacemos comillas comillas y dentro de esas comillas escribimos quién es el performer en este caso pues soy yo pero podríamos poner para que quede bonito la meta ya no una de una jota y una ese planeta 10 ya tenemos el performer quién es el performer el performer es el el que ha hecho esta sesión un dj un grupo un cantante varios djs por ejemplo si aquí fueses mira podemos ser dos aquí vamos a poner jordi y max ese yo sé cómo me escribo un planeta de izquierda de lujo el tema por poner algo ya tenemos el performer de esto ahora tenemos que indicarle cómo se llama la sesión porque si no vemos cómo se llama la sesión y aquí es importante que entiendas una cosa el cómo se llama la sesión y aquí yo le he puesto la team beats 4 pero ahora nosotros le vamos a poner otro nombre a gustito del consumidor utilizamos la etiqueta title title espacio comillas comillas otra vez nos metemos adentro de la comilla a ver podemos hacer la comilla escribir después cerrar la comilla pero si hacemos comillas comillas seguramente no nos olvidaremos nunca de poner la comilla de cierre me ha pasado más de una vez entonces empiezas a decir qué pasa aquí porque no cuadra bien las cosas ahora ahora es donde tenemos que indicar el nombre de la sesión en este caso le vamos a poner latinos y otros y para no perder la referencia le vamos a poner 4 vale y ya está perfecto ahora viene lo parte la parte que no podemos dejar de lado la parte importante cómo se llama el archivo a qué archivo nos vamos a dirigir cómo es que qué archivo tenemos nosotros tenemos un archivo que se llama la team beats 4 este archivo tiene que tener un nombre se llama la team beats 4 punto mp3 vale creado en 2014 vale a las 20 13 11 así que mira mira tú si hará tiempo ya es tiempo que ni lo toco lo importante ahora es decirle cómo se llama el archivo no dónde está sino cómo se llama dónde está es irrelevante el que siempre tiene que ir pegado al mp3 da igual que lo ponemos en la carpeta pito flauta gaita manolo juan un manolete lo importante es que esté junto el cue con el mp3 se la hace el el flag el guad es porque es importante que estén juntos porque nosotros le vamos a dar lo que sea una información de ruta relativa es decir esta ruta puede estar ubicada en cualquier parte del disco y siempre funcionará si nosotros sacamos el cue o el mp3 los separamos y los ponemos en ubicaciones diferentes no los encontrará por más que tenga el nombre tenga todo porque no tiene la ubicación sólo tiene el nombre del archivo en este caso se llama jordimax latin beats 4 tenemos que transcribirlo tal cual así que yo lo que te indicaré sea lo ponemos aquí como editar y copiamos el nombre no tiene más ahora bien eso tiene una etiqueta y archivo en inglés se escribe file file para todos los hispanohablantes y como yo espacio comillas comillas y yo no estoy escribiendo nada tú que acabo de hacer yo file ahora sí espacio comillas comillas y dentro de las comillas ahora pego control v para los que no sabéis pegar así no pasa nada sino un botón derecho y pegar sobre cualquier programa esto siempre funciona ahora bien tenemos que indicar que esto es un punto m 3 porque si no fuese un punto mp3 y fuese un punto flag que tenemos que poner punto flag si fuese un guapo un guapo y si fuese una hace una hace y si fuese un m4a un m4a pero tenemos que indicar y ahora viene una parte muy importante que me olvide siempre al principio de cuando cree los primeros y después fue un mp3 pero bueno era fácil porque sabía que todo venía en mp3 que contiene que es un sufijo un sufijo que tenemos que indicarle qué tipo de formato es esto da igual que tú le pongas punto mp3 puede ser que a ver por ponerte un ejemplo un flag no es un formato de audio un flag es un archivo que encapsula dentro dentro de sí es como una caja para que tú tengas una idea un zip o un rar y dentro de él está el archivo que puede ser un mp3 puede ser una hace puede ser un guapo puede ser cualquier cosa de eso puede ser un flag sí sí un flag puede ser cualquier cosa de esas que tú te imagines de sonido entonces lo que tenemos que hacer es indicarle ya le hemos dicho que el archivo es un mp3 y ahora tenemos que indicarle el formato y el formato es mp3 y esto sí es importante hay que escribirlo en mayúsculas vale una vez que tenemos armada la estructura básica básica en ya está la estructura básica tenemos lo que es la información relativa sobre el archivo que ya contiene la sesión a partir de aquí yo le doy 22 entradas y un tabulado porque un tabulado por cuestiones de orden y ahora empieza a escribir lo más importante primero que tiene una canción tiene tracks pistas vale así que tenemos que indicarle que el primer track es un track de audio y vamos a indicarle que queremos que se interprete como audio la primera pista porque también pueden ser datos sabes hay discos y música de y bueno sobre todo discos de la época que tenía una primera pista de datos o una primera pista vacía así que hay que indicarlo también en los cubos en este caso como es todo track audio vamos a hacer esto vamos a escribir en mayúsculas aquí hay un error es performer no performer vale perdón performer ahora sí tengo la cabeza cerca del micro lejos del monitor y no estoy viendo las dos cosas al mismo tiempo cuando tú no ves las dos cosas al mismo tiempo pasa lo que pasa que no se enteran y blasa ahí vamos al lío track se llama track lo que vamos a escribir a la tierra hace acá que significa pista espacio 01 porque es la primera pista de audio que vamos a indicar y le decimos que esto es audio vale no es dato track 01 001 audio le damos al enter y escribimos título 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 bueno podéis por no hablar inglés es por hablar español para que nos entendamos todos título y cómo se llama la primera canción que tenemos aquí en la lista de la compra bueno pues la primera canción que tenemos aquí en la lista de la compra se llama te pintaron pajaritos tú si quieres ponerle los pajaritos pajarito y pajarito volador te pintaron los pajaritos de pintar pajaritos en el aire pones lo que tú quieras esto ya es cosa tuya como tú entiendas el nombre de la canción si es que no te acuerdas siempre puedes buscarlo evidentemente en google y te va a decir esto es de andar en justin y se llama pajaritos te pintaron pajaritos entonces le ponemos el título de la canción de la canción podemos ponerlo mayúscula minúscula como nos dé la gana yo te recomendaría hacerlo con la primera mayúscula siempre te pintaron pajaritos y esto lo conocemos todos no te pintaron pajaritos en el aire segunda información tenemos el título vale esto a ver este orden no va a variar siempre pongamos track 01 audio podemos poner títel podemos poner performance es decir si nos apetece poner primero el performer antes que el título es decir quién es el cantante podemos ponerlo vamos a hacerlo para guardar un orden pero no por otra cosa es porque nos apetezca ponerlo así performer espacio comillas comillas esta estructura siempre la misma y aquí ponemos quién se nos performa en este caso y andar and justin o justin o justin o como le quieras llamar no lo tengo claro que se llamen así bueno ya es cosa tuya pero podríamos poner manolo y pepito y hubiera sido lo mismo vale esto no entiende de eso simplemente estamos dando información para que interprete ahora viene en la parte que no podemos perder en absoluto nunca 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 podemos perder el hilo de lo que estamos haciendo donde empieza esto como es la primera canción esta es la parte bonita y esto si tienes que entender esta parte esto no lleva comillas tú tienes que hacerlo de la siguiente manera indicamos las mayúsculas y decimos index y quiere decir index a el 01 es el único disco que hay desde la única pista y ahora el tiempo esto es esto hay que expresarlo siempre 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 en el formato minutos segundos frames m vendría a ser mi mms fr minutos segundos frames un consejo como los frames es algo que te va a costar la mitad de uno y la mitad del otro calcularlo lo mejor que puedes hacer es redondear o tiras a la mitad o tiras a cero los minutos van de 0 a 60 en teoría porque hay sesiones que duran dos horas y aquí podemos incluir 120 minutos no hay ningún problema y la cantidad de pistas que necesitemos segundos pues en pues en segundos podemos indicar evidentemente de 0 a 59 no hay 60 segundos hay de 0 a 59 segundos 60 es minuto y frames los frames van de 0 a 99 en teoría hay otros que dicen que 74 en fin yo aquí lo que hago para no calentarme la cabeza es lo siguiente esto empieza en el 002 puntos 002 puntos 00 y aquí se acaba la película este es esta es la primera pista o esto está muy bien ahora que ahora la segunda claro ahora lo que viene es la segunda pista como creamos la segunda pista esto ya es un poquito más difícil pero como siempre nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer que es lo nuestro vamos a darle un enter por aquí y lo que necesitamos ahora es copiar todo esto lo copiamos y adivina que vamos a hacer si hasta adivina bien lo vamos a pegar si nos saltamos esto es porque está mal copia pero no importa esto incluso lo he puesto aquí pero mira voy a quitar el tabulador para que mantenemos un orden y tú lo entiendas bien tracer un audio persona el segundo como se llama la segunda canción pues la segunda canción no tengo ni idea cómo se llama porque bueno yo sí lo sé porque tenemos que buscarla entonces como la buscamos yo lo que hago aquí es ver el tiempo el tiempo yo lo puedo poner con dos clics en mira ahí está en remain aquí está en remensio de dos clics se queda en él ahí le doy dos clics o un clic mejor dicho y aquí me cambia dice vamos por tanto te queda tanto yo lo voy a poner en vamos por tanto porque lo voy a poner en vamos por tanto porque yo lo que me interesa saber es dónde empieza la otra canción recuerda que esta es una sesión no se detiene al no detenerse si nosotros no marcamos espacios vacíos lo que hará es saltar de canción en canción como saltan cualquiera de esos cds que compras tan bonitos y que dices oye una sesión enganchada y qué bueno va cambiando la pista va cambiando el nombre y sólo eso lo hacen con un archivo como éste en un modo un poco más profesional y me tengo otras información vital pero el sistema es el mismo vamos a buscar la segunda pista ya sabéis cómo se hace eso no hace falta explicarlo mucho play buscamos vamos avanzando 12 del cambio a ver ahora lo que tenemos que hacer es buscar yo tengo puestos unos arajos de teclado con los números entonces me muevo como podéis ver me voy a mover me muevo por aquí aquí mira escucha está sonando desde atrás hay en el minuto 3 pues en el 3 entonces cómo cambiamos esto aquí lo tienes claro no vamos a ver lo primero que vamos a cambiar es el tiempo porque porque es de lo primero que nos vamos a olvidar si no lo cambiamos rápido nos olvidamos rápido del tiempo y esto se hace de una manera muy pero que muy pero que muy sencilla primero el índex 001 siempre se mantiene esto no hay que tocarlo lo que sí hay que tocar es esto estamos en el track número 2 este es el segundo track el performer ya no va a cantar yandar y justin aquí va a cantar un tío se llama tito el bambino soy muy de escribir todo con la primera mayúscula me gusta así para el tema este de las canciones estoy haciendo cosas ahí esos y tú el bambino una vez que ya tengo tito el bambino la canción el barquitos creo que se llama la canción no el barquito si no sé cómo se llama y a mí me sirve llamarla el barquito el barquito se va a llamar el barquito ahora bien aquí como lo cambiamos esto pues esto ponemos un 3 aquí y como más o menos empiezan el 3 más o menos no quiero decir que sea exacto pero empiezan el 3 ya me sirve si nosotros tomamos en cuenta en referencia a esto voy a grabar vamos a donde me deja grabar aquí mismo le vamos a llamar la team beats 4 y aquí viene la parte buena aquí tengo que desplegar y poner all types porque es un cube vale como el 4b punto web para no calentarme la cabeza y esto te lo recomiendo que lo hagas llamas al que exactamente igual 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 que el archivo no hay manera de equivocarse con esto agregar extensión si le he puesto punto que guardar que pasado hemos creado un punto que 58 13 dura vale si yo ahora mismo le doy aquí al punto que acabamos de crear que es el 4b me va a decir la primera se llama yandar y hosting y tito el bambino después quedan 55 minutos claro no hemos escrito las demás si tú sumas 33 minutos más 55 13 te da un total de 58 13 que es lo que dura la sesión y entonces como hago el resto pues como lo hemos visto antes te vienes aquí seleccionas todo esto aquí copias y pegas aquí un comando que se llama control de que lo que hace es duplicar para mí es mucho más sencillo por eso te decía de usar esto cambiamos aquí al número 3 ya no es igual y ahora buscamos la canción número 3 pero ya tienes ahora buscado a este como lo haces exactamente igual elijo la primera que tengo ahí estas dos las voy a quitar que es el cue al eliminar el eliminar chivas y ahora me muevo a partir del 3 que ya sé que tengo buscar otra yo he reconocido la canción ha entrado en el 553 y algo y ese es el problema que cuando empezamos con él y algo el y algo son los frames y ahí es donde tenemos que aprender o ponemos frames o lo dejamos en cero mi recomendación cuando tienes el y algo es que utilices los frames como si fueran que lo que son frames o sea digamos fracciones de segundo y cómo lo hacemos eso mi consejo no haz lo que tú quieras yo voy a poner 556 fueron un poquito menos vale 553 aquí cambiamos pongo 5 esto lo hago siempre lo primero porque si no me olvido rápidamente y en los frames para no liarme mucho le pongo 30 y entonces con esto más o menos más o menos va a quedar la sesión lo que viene aquí se llama el amor no sé porque conozco las canciones claro si tú no las conoces tienes una opción que se llama shazam que las busca por ti si no te acuerdas porque son muy viejas shazam y así seguiremos haciendo con el resto control d y ahora buscaríamos aquí el track 4 que está después del desde el del amor vamos a buscarlo en el 8 40 0 8 40 literalmente que va pero 8 40 y aquí le pondríamos yo por lo menos le encajaría un cero pio jajín 0 0 ahora bien como se llama lo que entra a un asilio ving and the end of the night agarrarte fuerte entre tu touch se llama eso tiempo tú estás quieto le dado yo aquí al al otro estoy un poco torpecillo con las teclas touch ahí está esto lo cantan es una remezcla de rupee si quieres ponerlo así y no sé si es de nomar creo que no si nos da nomar es la de yankee de memoria no me acuerdo sabes ahora mismo sí que tengo la laguna le doy a la tecla otra vez es que hay una tecla al lado justamente de las mayúsculas que tengo que es una tecla que me sirve para hacer estas cosas me abre los menús emergentes estos y claro una vez que los abre pues empieza a interactuar con ellos creo que es don omar no me hagas mucho caso en que igual me equivoco esto de memoria y la memoria es muy puñetera así podríamos seguir y hasta terminar totalmente la sesión es fácil de hacer claro que sí si lo que estás escuchando te gusta no olvides suscribirte darle la campanita compartir toda la película esa y por supuesto en tus redes sociales porque porque así nos ayudas a llegar a más y es que lo están necesitando como lo ves difícil pues esto difícil no es lo voy a enseñar ahora cómo es la estructura del latín lo primero vamos a retornar aquí el nombrecillo a este que estamos haciendo lo vamos a descartar porque no nos sirve simplemente a nuestro pueblo está abierto vale no pasa nada intentar de nuevo ya está cambiado y lo que vamos a hacer ahora es abrir el cuechette que yo he creado en su momento y aquí te voy a enseñar un problema problema está y está interesante porque podemos ahora mejorar el problema lo podemos mejorar mira era de yankee al final como puedes ver en su momento yo creé este cuechette con bastante prisa entonces no me pare a crear el performer ni me pare a crear prácticamente nada solamente los tiempos y y que sonar ahí cuál es el problema cuando tú cargas esto aquí mira tú lo tienes ahí separado vale botón derecho propiedades entonces esto se llama relight orquesta elegivo pero tú no estás viendo tus lo único que estás viendo es por ejemplo de proponer porque agarre este pero si agarramos el de rupee y dadi mira se llama así pertenece a ese álbum latin beats 4 evolución del mix en un mp3 que dura 4 22 la canción que a esta frecuencia de muestreo este tamaño que tiene letras y la letra la podemos buscar también que no hay ningún problema le decimos descargas de internet la letra de esta canción si la encuentra por qué pues porque evidentemente tú tienes que tener en cuenta que nosotros ves que va a encontrar no tiene nada porque esto no se llama rupee and daddy yankee tenter to touch esto se llama de otra manera esto se llama tenter to touch artistas rupee y daddy yankee entonces cómo podemos corregir esta pegada bueno pues esto por partes que podemos hacer aquí como te expliqué antes es poner el performer el performer podría ser como te dije soy yo así que vamos a encajar un performer aquí venga vamos a hacerlo rapidito para que sea sencillo y se entienda performer espacio en comillas comillas estos son de los que hice a mano y cuidado que esto esto no hay aquí no hay programa que valga y aquí pongo jordy max j o r de y espacio mx esto el amigo eduardo siempre lo recalca con y con y si no se mosquea bueno y ahora aquí el truco por llamar de alguna manera que nos truco es un atajo un consejo una idea que te utilicemos la herramienta de copiar y pegar como lo hacemos le damos un espacio a esto y le decimos performer y voy a poner espacio comillas comillas solamente eso lo vamos a copiar directamente vamos a copiarlo así control c copiar vale y ahora con el control v que es pegar lo vamos nos vamos a ir al inicio de cada título voy a hacer control v control v control v yo me voy moviendo vale es que no me muevo con el rato me muevo con el teclado me voy donde está el title el título y le doy podemos terminar bien como lo corregimos ahora en la porquería que hemos hecho pues así agarramos esto aquí y hacemos control x control x significa cortar y control v significa pegar aquí le quitamos esto y podemos hacerlo así te puedo enseñar a quitarlo todo de un golpe y no calentarnos la cabeza pero vamos a quitarlo vamos a hacerlo manualmente control x control v y como nos queda ahí 1 2 3 vale esto es facilito control y bueno se llama igual ahora o sea que no tendríamos problema este curiosamente es el mismo el mismo cantante el mismo intérprete 1 2 3 porque te digo de ir haciendo el borrado ir haciendo todo esto al mismo tiempo porque después te olvidas y dices tú voy a llegar tengo que hacer ahora tengo que hacer ahora entonces es mucho más sencillo hacerlo acostumbrarse a hacerlo de una manera práctica tú puedes crear tus propias rutinas de trabajo evidentemente y no pasa nada por ello vale no se va a enfadar nadie el control x para cortar control v para pegar 1 2 3 llevamos por el cuarto lo siguiente es grabar lo van a iniciar la y ahora qué pasa ahora como lo hemos cambiado nos vamos a quitar aquí y le vamos a cargar de nuevo ya está grabado vale tenemos ahí a justin fíjate que dice ft andy ribera y andarán justin coma espacio andy ribera lo grabo eso sí si lo hago así no lo no lo lee porque ya lo tiene precargado lo que hay que hacer es volver a cargarlo y ahora y lo tienes con la coma vale lo tienes como tú quieras o sea la estructura la monta es como a ti te dé la gana y ahora sí podemos buscar por ejemplo propiedades a ver si no se encuentra algo letra oye dame la letra de esto a ver búscala vamos a ver si está bien marcado de repente no le gusta el álbum este álbum no me gusta como no se llama así por eso no la encuentras que no lo sé el barquito a ver si encuentra algo aquí de la lírica de esto a ver cómo ves si la encuentra no vale me gusta guardarla ya está pues ahora ya tengo la letra porque porque si en algún momento quiero acercar algo que puedo hacerlo esa no te la sabías y está tampoco lo mismo ahí está como ves la guarda porque porque ya tiene la metadata correcta ya reconoce que tengo el artista el título la pista número 3 de 22 y lo único me quedaría o eso puedo calcular el 3 gain aquí automáticamente los bpm todo esto también lo puedes hacer le das clic aquí lo calcula solo lo guarda solamente el de esta canción por eso que el otro día teníamos una discusión sobre un debate más bien sobre lo bueno que es winamp lo bueno que es ahí y decía me quedo con ahí honestamente por porque es la evolución natural y lógica y así suma y si lo podríamos buscarla las letras de todos controlar si buscamos aquí las propiedades me dirá pues sí de uno en uno nada de todos juntos vale ya los tenemos todos estarán bien pues lo vamos a ver te fuiste y me dejaste solito lo hicimos en tres entonces desea recargarlo si mira lo que ha grabado es bueno que lo sepas mira ahí lo tienes entonces que dice rem light x lo que ha escrito es en la pista tal que sepas que mira los bpm toda esa información te la escriben el cue ahora mismo tenemos toda esa información disponible si aquí cambiamos la letra y ponemos te fuiste y me dejaste solito te fuiste y te tocaste una bachata por ejemplo como barquito en el mar te sentaste a cantar voy a seguir tu sendero porque me pierdo y quiero llevarte hasta el cielo que voy solo por ejemplo cambiamos la letra eso y si tuviéramos ahí como leer la letra pues evidentemente que la tendríamos un monitor por ejemplo para hacer karaoke eso sería lo que saldría aquí es porque hay una pausa y después sigue otra pausa y sigue otra pausa y sigue como ves todo esto está aquí a la mano para que tú tengas todo viste que me ha avisado no esto lo cambio de otro programa no pasa nada recarga si no me lo recarga claro me quedo sin sin las líricas que baje yo aquí pondría 259 y lo que te comenté el 30 a ver qué pasa por ver porque no nos cobran nada un poquito más al 50 vamos a estirar hasta donde podamos que no cobran borramos cargamos de nuevo ahí lo tenemos me serviría si hay un vamos a ajustarlo más si quieres por ajustar 59 ya digo los frames creo que son hasta 74 pero bueno aquí estamos jugando pues vamos a probar en 70 pero que por probar a ver que nos cambia aquí si no nos va a tener que cambiar aquí nos va a cambiar dos 54 día otro numerito vamos a comprobar ahora me pase 65 ya te digo esto es por ya estamos realizando el rizo esto es hilar el hilo muy fino espera que le he dado a todos juntos y este no existe este no lo quiero este es de todos juntos habiendo no solo lo grabas y no te quiere grabar borramos yo aquí igual en 60 estaría bien que no es 60 61 62 bueno oye para mí está bien ahí lo que quiero es ver cómo pasa bien 62 si ya que estamos para comprobar lo que funciona venga 63 si no si al final le vamos a encontrar el tucutú venga 64 ya no hay más ya no puedo ajustar más este es el límite total yo lo dejaría en 63 esta sería la forma de ajustar pista por pista y así todas ellas que podríamos ajustarlas manualmente y ya tenemos la información adecuada entonces qué pasa que tener la información podemos verlo en una pantalla va a estar cantando por ejemplo muslet jagger de mar un file de mafio mira me olvidé del lugar proyecto de esta me la salte detalles técnicos de la del momento fíjate que yo puse el performer lo puse arriba y me lo me lo ha reordenado en la puesta abajo vamos a quitar lugar proyecto y control x vamos a ponerlo en el mismo orden que tiene esta gente así no nos olvidamos mucho el former ahí está rellenar espacio comilla comilla y dentro de la comilla metemos lugar porque vemos que no me ha quedado nada fuera de la película no 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 va todo bien perfecto grabamos guardamos cerramos lo tenemos claro esto no es difícil ahora la opción ve oye yo no me aclaro con esto esto es mucho rollo yo quiero algo más sencillo vamos a la opción ve la opción ve se llama q generator 2 net es decir que generator punto net esta página tiene un vamos esto es una pasada realmente y aquí te voy a enseñar el por qué yo tengo la lista mira tengo la lista aquí yo elijo toda la lista fíjate lo que voy a hacer elijo toda la lista la copio propio cierra aquí no hay ningún problema y aquí la pego flipante no sea ostras mira todo lo que hace si hace todo eso performer pues te dije que era yo jordi max title latín bits 4 el file name como el nombre del archivo entonces aquí es donde viene jordi max espacio latín bits latín bits timings y aquí en la parte de haber puesto los timings porque también puedes poner los timings aquí por separado esto nos va a dar toda esa estructura ves lo que pasa es que nos están faltando los timings y aquí hay algunos saltitos de línea que tendríamos que corregir que saltitos de línea que están puestos así porque a lo mejor los guiones no son los los guiones que deberían ser ser un vistazo y yo por echar o aquí hay algún espacio de más o un salto de línea alguna cosita y probablemente sea eso bueno le damos así guarda lo que me da igual que tiene de bueno esto evidentemente podemos ser que tu file ya me ha guardado el club y ya me ha hecho un que hubo aquí o sea ya lo único que tengo que hacer es abrirlo abril vale no lo ha abierto abierto que tenía yo el antiguo vale es que no porque no está dicho que lo habrá descargas y le dio que lo habrá no sabe qué hacer con él que no hay nada pues meses no fue aún pero ya tengo todo el archivo ahí y ya puedo editarlo a mi santa voluntad que eso es la otra de las cosas la opción más fácil es control a la selección todo botón derecho copiar ya lo tengo copiado me vengo a mi editor magnífico fantástico le digo a ver me ha traído copia pega ahí tengo todo y esta es la única parte que es que no tal no lo ha pillado porque no sé que no pasa nada aquí le decimos que se llama a ti todo el bambino el tío otro de x damos lo que nos sobre y ponemos aquí este y este es el mismo y todo el bambino revisamos si queremos todo el el tal y vemos lo que nos sirva lo que no ya está todo no pues ya está ya lo tenemos has visto que sencillo era bueno pues esta es la otra opción se llama que un generator yo esto no lo voy a guardar evidentemente quiero guardar ya tengo el otro el bueno guardado y que un generator punto net nos salva mucho la patata a la hora de crear después lo que tenemos que hacer es ir ajustando los tiempos como te enseñé los vamos buscando y según vamos buscando y encontrando vamos aplicando ya tenemos los tiempos de todas las canciones que están contenidos en la sesión hoy acabas de aprender cómo se hace un punto que ya tienes para trabajar en tus sesiones antiguas que no tenéis los que es y hacerlas en un pispás elige esta opción de punto que es muy bueno de que genera itor la otra es manual y lo que me interesa es que aprendas cómo se hace manual para que después puedas entender qué es lo que hay dentro una vez que tú has entendido todo esto pues ya no pasa nada si en vez de ser un archivo mp3 tuviésemos un archivo mira fíjate la extensión ves tenemos un archivo en extensión hace me lo cambiaría hace lo mismo si es ahí black black motorola a los teléfonos y wave porque fuese un guapo más fácil no sé yo creo que no te lo puedo poner si te lo pongo más fácil creo que aquí tendremos tuyo un problema vamos a ver qué pasa si le cambiamos esto quiero saber una cosa y todo el barquito ahora sí vale si es por un salto de línea o algo raro que hay aquí o que lo interpreta como tal vale cambia si está todo bien gracias a todos por estar echando un vistazo recuerda no olvides suscribirte comentar darle like vídeo para adelante y vamos que nos vamos que tenemos muchas cosas para seguir enseñándote aquí en el canal del planeta de los dj soy jordi max voy a estar contigo en estos vídeos los que estamos enseñando te cosas vitales fundamentales para ser un dj muy 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 pero que muy completo una dj una dejane como dicen ahora así que súmate súmate que esto esto va para arriba y va para arriba y si te quedas abajo te pierdes la parte buena de la película un abrazo hasta la próxima bye bye